A la hora de la iglesia es amable al Señor Recuerda que tenemos gozo, tenemos gozo porque Cristo es alegría A la hora que vive Cuento y conmigo, 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 con la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Es la alegría que Dios canta en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto, pero Él me dio la vida Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Camino al cielo, yo voy Es la alegría que Dios canta en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo no estaba muerto, pero Él me dio la vida Camino al cielo, yo voy Yo estoy gozo, yo voy Es la alegría que Dios canta en mi vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Camino al cielo, yo voy Es la alegría que Dios canta en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo no estaba muerto, pero Él me dio la vida Camino al cielo, yo voy Yo estoy gozo, yo voy Es la alegría que Dios canta en mi vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Yo estoy gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Camino al cielo, yo voy Yo estoy gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Camino al cielo, yo voy 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 El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio, y cómo no me lo dio No me lo puede quitar, y cómo no me lo dio No me lo puede quitar Un sentito para que iba Y tu alma se gozará Un sentito para que iba Un santito para Jehová, Un santito para Jehová, Un santito para Jehová, Y tu alma se gozará Un sentito para Jehová y tu alma se gozará Un sentito para Jehová y tu alma se gozará Si quieres gozo, que se te esconde Si quieres gozo, que se te esconde ¿Cuántos dicen Aleluya? Aleluya, todos dicen Gloria a Dios Dicen Cristo vive, Cristo vive ¿Cuántos dicen Cristo viene? ¿Cuántos dicen Cristo salva? Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva Cristo viene, Cristo viene Preparate mi hermano Porque Cristo viene Porque Cristo viene ¿Por qué Cristo viene? ¿A la madre que él vive? ¿A la madre que él vive? ¡A la madre que él vive! A la madre que le vive, a la madre que le vive Él no se ha muerto nada, Él todavía vive Él no se ha muerto nada, Él todavía vive Él no se ha muerto nada, Él todavía vive Esta fiesta se prendió, esta fiesta se prendió ¡Esta fiesta se prendió, esta fiesta se prendió, esta fiesta se prendió, esta fiesta se prendió, llegaron los aleluyos y esta fiesta comenzó, escúchalos como dicen, aleluya, gloria a Dios! ¡Esta fiesta se prendió, esta fiesta se prendió, llegaron los aleluyos y esta fiesta se prendió, escúchalos como dicen, aleluya, gloria a Dios! ¡Esta fiesta se prendió, aleluya, gloria a Dios! ¡Esta fiesta se prendió, la sangre de Cristo! ¡Tiene poder! ¡La sangre de Cristo tiene 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 poder! Rompe cadena Los principados se dan las potestades Los principados se dan las potestades Semana brujería, semana chicería Ahora, 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 ahora Se caen, se caen, se caen, se caen ahora Ahora, pa' irse a para Cristo Las almas 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 para Cristo ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Levantate ahora, levántate ahora! ¡Que tú supieras el poder! ¡Que tú supieras el poder! ¡Que tú supieras el poder! ¡Que ahí en la alabanza! ¿Qué hay en la alabanza? La alabanza es fuego Es piramita, la alabanza es fuego Es piramita, la alabanza es fuego Es piramita, piramita pentecostés Dinamita me tengo cero El Dinamita me tengo cero El Dinamita me tengo cero Explota la Dinamita Explota la Dinamita Explota la Dinamita Explota la Dinamica El Dinamita Penません Dinamita Pen我也 y 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